El agua con gas no te la recomiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese gas lo que va a hacer es que dentro de tu cuerpo, pues va... es antinatural. El agua con gas no existe en la naturaleza. Entonces desde ahí empezamos, ¿no? Ahora, agua carbonatada es un agua en la que le están adicionando sales minerales, ¿sí? Aquí vamos a hablar de anionicación. Los electrolitos que ocupa tu cuerpo son sodio, potasio, magnesio y calcio. Son los cuatro principales electrolitos que necesita tu cuerpo para vivir, ¿sí? Y estos tienen que estar en equilibrio. ¿Cómo es el equilibrio? Ocupas 10 moléculas de sodio, 10, 5 y 5. 10 moléculas de sodio y una de potasio, ¿sí? Y entonces quedan... quedan en armonía, ¿sí? Ok. En realidad ocupas poco potasio, ¿sí? Quiere decir que puedes consumir mucho sodio, pero va a haber potasio, ¿sí? Y es importante dentro, a nivel celular, es importante la bomba de sodio y potasio. Porque para que entren los nutrientes a tus células, a todas tus células, ocupas sodio y potasio. Para que se genere dentro de tus células, dentro de las mitocondrias, se genere el ATP, ocupas que haya sodio y potasio. Por eso de repente te dicen los médicos, si tienes un problema de alta presión, no comas sal. Ajá. ¿Por qué mejor no dices aumenta el nivel de sodio? Digo, de potasio. Y entonces vamos a tener un equilibrio sodio-potasio. Ok. Hay otra planta, hay otras electrolitos que son muy importantes. Magnesio, calcio. ¿Sí? Tienen que estar en armonía. Y aquí, creo que son cinco a uno. O sea, cinco moléculas de magnesio por cada una de calcio. ¿Sí? Y entonces ya queda en armonía. ¿Sí? Déjenme rectificar bien si son cinco o son cuatro. No sé exactamente. Pero más o menos lo que quiero dar a entender es que hay una armonía. Ok. Cuando tú estás tomando un agua que le estás adicionando sales, a lo mejor esas sales no quedan en armonía con tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si tú tomas mucho sodio, lo que vas a hacer es que lo vas a orinar. Si tomas mucho magnesio, lo que va a pasar es que te va a dar diarrea. ¿Sí? O sea, no te quedas. O sea, no te vas a quedar con mucho magnesio en tu cuerpo. No te vas a quedar con mucho potasio en tu cuerpo. El cuerpo dice, no, esto está en exceso, lo voy a eliminar. Pero va a ser en exceso de acuerdo a los niveles. Estamos hablando aquí en armonía. ¿Sí? A los niveles que puedas tener. Entonces, estas aguas habría que ver, cuando te dice agua carbonatada, habría que ver exactamente cuál es la fórmula que te están entregando. Si te están entregando con más carbón, pero cuáles son los electrolitos adicionales que le están poniendo. Por eso no me, no te podría contestar adecuadamente cuánta agua carbonatada deberías comer. Lo que sí puedes hacer es de que, y que llega a suceder, es de que a tu agua carbonatada, tú le pongas las rebajes con agua natural. ¿Sí? Y entonces sí le estás incorporando los electrolitos, pero los estás, ¿cómo se llama? Además, yo creo que nadie aguanta tomándose un litro de agua carbonatada en un día. O sea, créeme que es antinatural. Cuando estás tomando un agua donde le adicionaron electrolitos. El potasio lo encuentras en las plantas, en tu alimentación. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces no ocupas estar tomando extra. ¿Sí? El sodio lo encuentras en las plantas. El potasio lo encuentras natural en las plantas. El magnesio lo vas a encontrar en las plantas. A lo mejor es el que sí ocupas incorporarlo de una forma externa el magnesio, porque a veces no es suficiente. De acuerdo a la alimentación que llevas, no es suficiente el magnesio. Y el calcio, hubo un tiempo que dijeron, es que tus huesos están débiles. Ocupas tomar más calcio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron a endurecerse las arterias, de muchas mujeres sobre todo, y empezaron a haber más cálculos. En los riñones y cálculos en las vesículas. Pero es que estoy tomando calcio porque mis huesos están débiles. No. Tus huesos están débiles, incorpora un poco más de magnesio. ¿Sí? Y sol. ¿Sí? Hay un triángulo de amor que existe aquí, que es el magnesio, calcio y el sol. Que te va a ayudar a producir vitamina D. Por eso nosotros en las leyes de la salud, por eso en la quinta ley de la salud, hablamos del sol. Que ocupas baños de sol. De 10 a 15 minutos. Tú tomas baños de sol, vas a producir vitamina D. En tu cuerpo la va a producir. Y también la vitamina C, la vas a aprovechar adecuadamente. Si tú tomas vitamina C y no tomas sol, no vas a aprovechar la vitamina C. Así como entra, sale la vitamina C. ¿Sí? Es hidrosoluble. Vas a tomar mucha vitamina C, pero no te está pegando el sol. La vas a orinar. Estoy tomando mucha vitamina C y salgo un ratito al sol, va a empezar tu sistema inmunológico a trabajar adecuadamente. Va a trabajar adecuadamente. Entonces, a ese nivel tenemos que trabajar. A este nivel tenemos que hablar. ¿Sí? Y bueno, oro y miel para ti y tu familia. Siempre.